Oh María, por tu coronación sobre todo lo creado, y por haber sido elegida abogada de todos los hombres, alcánzame una filial confianza en ti, y acuérdate de mí en todas mis necesidades, peligros y tentaciones. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, y ahí me quiero quedar.